y por esto es que queremos charlar con el Secretario de Hacienda consultarle cuáles son las obras que tiene previstas para este año porque no están incluidas en el presupuesto que envió y bueno, sacarnos algunas dudas para poder darle tratamiento finalmente a esto que es ni más ni menos que un presupuesto. Gracias señor presidente. El Secretario afirma que por Secretaría Parlamentaria se envíe dicha nota al Secretario y que bueno, si puede ser el 9 de abril mejor, si no, que coordine la fecha.